...estimada comunidad universitaria, en alguna ocasión y con gran sabiduría, José Vasconcelos afirmó que la cultura engendra progreso y que sin ella no se puede exigir a los pueblos ninguna conducta moral. Conscientes de la capacidad transformadora de la cultura y de su excelente papel en la difusión de los valores, los universitarios abrazamos las diversas manifestaciones del arte para cultivarlas en nuestros espacios y ponerlas al alcance de todos los públicos. De tal forma y en un esfuerzo compartido con generosas instituciones del Estado, de nuestro país y del extranjero, estamos dando paso a la edición número 20 de este extraordinario festival, el cual alcanza un nuevo nivel de consolidación al asumirse en toda la extensión de la palabra como internacional. Nos honra contar con el respaldo de compañías y artistas de siete estados de la República y de seis países invitados que se suman a estas jornadas gracias a diferentes convenios firmados recientemente o a redes de colaboración construidas al seno de Anuyes. Agradecemos el esfuerzo de los 18 municipios del Estado, así como la solidaridad del Instituto Sinalo Sinaloense de la Cultura, que han hecho causa común con este noble proyecto que una vez más y durante los próximos 15 días estará llegando a todos los rincones de la entidad. Nos enorgullece también la amplia programación de artistas surgidos de la cantera Rosalina, que constituye prácticamente la mitad de la programación de todo el festival, que en su totalidad supera por primera vez los 200 eventos, los cuales abarcan espectáculos para todo tipo de auditorio. Ejemplo de la excelencia y diversidad de la propuesta que se ha elaborado es la presentación del Grupo Moderato, el concierto con Raúl Di Blasio, el encuentro de bandas regionales o la clausura con el legendario Air Supply. Un botón de prueba de la calidad de nuestro festival es la que tendremos esta noche, donde la luna llena se vuelve cómplice del romanticismo de Nicola Di Bari, que con sus canciones evocará bellos momentos y provocará que volvamos a enamorarnos. Es así como la Universidad de todos los sinaloenses celebra su 142 aniversario. El día de mañana en la ciudad de Mazatlán estaremos colocando la placa conmemorativa. Es así como la UAS aporta la obra humana de los sinaloenses. Es así como celebramos la vida, la educación y el bienestar de nuestra sociedad. Y si me lo permiten, nos ponemos de pie. Con esta convicción y siendo las 8 horas con 8 minutos de este lunes 4 de mayo del 2015, en mi calidad de rector de esta máxima casa de estudios, me resulta especialmente grato declarar enamorado el XX Festival Internacional Universitario de la Cultura. Muchas gracias. 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 Gracias.